También la gerente del Banco Central, Verónica Artola, indicó que el país avanza en el cumplimiento de metas macroeconómicas, ya que en los próximos días una misión del FMI llegará a Ecuador. Esto fue lo que dijo. Tenemos ya la meta cerrada para el segundo trimestre. Hemos cumplido, hemos cumplido la meta con incluso 250 millones adicionales a lo que estaba establecido por el mismo Fondo Monetario. La próxima semana, a partir del 12 de agosto, viene una misión del Fondo Monetario. Durante dos semanas, justamente para evaluar cada uno de los compromisos. Y la verdad, hemos hecho un seguimiento con el Ministro de Economía y Finanzas, con su equipo, y cada una de las metas en este momento están cumplidas. Adelantarnos a decir que a diciembre o a fin de año no se va a cumplir, creo que sería irresponsable. En este momento estamos trabajando justamente para que cada una de las metas se cumpla. Y como digo, las buenas noticias es que en esta revisión, que es al segundo trimestre del 2019, todas las metas están cumplidas.